Si olvidaste mi amor Si olvidaste mi amor Dímelo 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 Aquí cantamos los hombres y ejercicio Yo más Y no sabes que Dímelo 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 Para los famosos cigarros, el famoso amarillolo, esta noche de sacan cinco, el cañicotaba, el magnífico mayor, y el ronro, la bandona, de bachemamix, organización de la raza y el moheta, la sensación, y aquí con agua, 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 Para la banda 2024 Échale los albares Tampones exterior Aquí en la hace falta La playera del famoso Échame las luces, pollo Échame las luces, pollo La mano arriba Aquí en la hace la playera Aquí en la hace falta la playera Ven la mano, la mano, la mano La mano izquierda Los en medio La mano arriba Ahí viene la playera Una, dos A ver para ahí chiquitito Por ahí chivo Para ahí chivo La playera de la playera La playera de la playera El chivo se bailaba La playera de la playera 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 Y bueno aquí en la hace falta ella Una, dos A ver para ahí chivo Para el tipo poderoso, hasta los mayores negros y no de su pequeña lana, lleno de famosa vale, ellos y son, muy famosa la verga, y el mapacho, que china su madre, para Sandra Machoro, el 15 de año se parte de su mami.